Lo conocía pero nunca le hice seguimiento, pero siempre estamos cansados de escuchar que no hay laterales, que no hay laterales y que hay que conseguir laterales y que en el país de la manera que resulta que suyo es que es un jugador que tiene 90 partidos en la vez de buena estatura, surto, rápido, que juega de lateral y juega de saqueo y es como si no existiera. Y nosotros persiguiendo y buscando laterales, entonces tomé la referencia del caso y le dije, bueno, lo ponemos a Fuente Agada, ¿cuándo lo vamos a poner a jugar? Y esta noche sinceramente me impresionó mucho porque jugó con un veterano, con velocidad, con fuerza, con técnica, con atención, anticipando bien, ganando uno contra uno, atacando, metió un par de cruces muy importantes. O sea que eso para mí es una satisfacción enorme y para el club y para la gente de acá tiene que ser satisfactorio que un joven como él haya jugado un partido de estos como lo ha jugado.